de la ciudad de México. César Acuña, 62% y Julio Guzmán, 52%. Mientras tanto, en la carrera de la presidencia, George Forsyth permanece en el primer lugar con 17%, seguido de Keiko Fujimori con un 8%, Julio Guzmán con 7% y Verónica Mendoza con 7%. También la encuesta de Ipsos se realizó a 1.210 peruanos de 23 regiones y el Gallaudo. Tenemos la encuesta en pantalla. El antiboto. ¿Por quién no votaría? Para nada. Moyantumala está liderando ese antiboto con 73%, le sigue Keiko Fujimori con 71%, César Acuña con 62%, Julio Guzmán con 52%. Y aquí, ¿por quién sí votaría? George Forsyth está con 17%, Keiko Fujimori con 8%, Julio Guzmán con 7%, Verónica Mendoza con 7%, Daniel Urresti con 6%. Esa es la ficha técnica realizada por Ipsos. El APRA...